Marcela Benjumea es realmente alguien extraordinario en mi vida. He trabajado con ella muy poquito para mi gusto, pero la veo mucho, la admiro, la conozco muy desde niña ella, ya vamos a hablar de eso. Solo que les quiero decir que esta es una conversación que tiene que ver mucho con fraterno. Creo que pertenecemos al mismo grupo de gente que resultamos a veces un poco desagradables porque somos un poco neuras. A mí me parece que eso es parte de lo que la hace una gran actriz, es parte de lo que me gusta, que se aneura, me gusta también su gran sentido del humor, me gusta lo exigente que es con su profesión y también lo difícil que es verla en cosas sociales y hoy lo que quiero es tratar de ver qué tanto me cuenta Marcela de ella misma en esta conversación de ser o no ser ahí el podcast hoy. Eso me parecía ser muy traqueto de la imagen. Yo siento que sí, que cuando hay más hambre es que se necesitan más los que escriben y los que actúan, los que cantan y los que pintan porque generalmente lo que pasa con las guerras y con esos estados es que la gente desaparece y solamente nosotros hacemos que haya una memoria sobre la gente. ¿Cómo es tu vida? Tu vida, la vida de Marcela, ¿cómo se nutre para llegar a ser los personajes que hacen? Marcela, salud. Salud. ¿Me invita? Salud, jefe. Salud. Es que no puedo tomar trago, pero yo les acompaño. No tome trago, a mí me gusta la gente que no toma trago porque así me queda más a mí. Alguien tiene que poderlo llevar a la casa. Eso está bonito. Marcela, ¿uno por qué decide ser actriz? ¿Uno por qué decide ser actriz? Aquí uno puede decir, puede decir lo que sea. Todo, mira, no se edita, no se edita. A menos que tú me digas, mire, esa bestialía, quítela porque luego me pongo... Ah, bueno, entonces menos mal no lo digas. Por pendejo, esto es muy difícil, esto es muy berraco, ser actor es muy duro. Yo creo que uno hace esto un poco soñando una cantidad de cosas que es que eso yo voy a hacer, mejor dicho, y esto es muy difícil. Yo creo que ser actor es como lo más parecido a enamorarse. Que uno permanece ahí. Por eso es que está jodido. Porque después no se puede voltear. O sea, pues digo, desde mi experiencia, es difícil. Entonces yo creo que eso es como hacerse un bungee jumping. Y en la mitad decir, mentiras, 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 que esto debe estar muy duro. Ya no, ya te jodiste. Ya te fuiste y te vas a balancear. Y te vas a vomitar. Todo lo necesario. Yo creo que es eso. Y creo que la gente se toma esto como de una manera muy ligera, que también está bien y es respetable. Pero creo que si uno quiere permanecer en esto, esto es muy jodido. Marce, yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo conmigo mismo en términos de que hay ciertos oficios o profesiones, para no herir susceptibilidades, porque pues hay cuidado con eso. Pero hay ciertos oficios en nuestro país que son peligrosos y que no son necesariamente el ejército, la policía, el parlamentarismo o la guerrilla. Hay ciertos oficios que son peligrosos. Yo creo que sí, el arte es peligroso en Colombia. Pero supongo que a ti te pasa igual. En algún grado también es como que no quiero estar de acuerdo conmigo, porque finalmente es la vida que escogí. Sí. Y yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, solo que quiero que lo desmenusemos más, que lo desbaratemos bien para llegar a lo mismo, porque yo voy a llegar a lo mismo. O sea, yo creo que ser artista en Colombia es un acto suicida, en general. Pero bien, desbaratémoslo, porque tú eres una actriz adorable. Este podcast no busca elogiar a nadie, no elogiamos a nadie. La verdad, somos bien desabrochados. Entonces, por eso no dije, estamos con la gran actriz. Con la gran actriz, ella, la... ¿Cómo es que se llama ella? Tan importante, la que ha salido. La hermana Ernesto, la que es una de Caterina. Ya, hombre, la... La que salió en esta novela. ¡Ay, usted sabe! Marce, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Cómo es eso? Una mañana uno se despierte y dice... ¡Ah, voy a ser actriz! ¡Vaya hoy mundo! No, al contrario, yo lo que dije fue, yo no voy a ser actriz. Por ninguna razón. Y un día me encontré con triple matrícula condicional en el colegio. Cinco materias perdidas. Y para mi mamá, especialmente, esencialmente para mi mamá, estudiar era súper importante. Entonces, ella me dijo, ¿no te gusta el colegio? Ok. Pero mientras, mejor dicho, hasta que no termines el bachillerato, no me voy a quitar de encima. Entonces, hazte la suave. Termina. Porque si terminas de uno de chino, piensa que eso es así, ¿no? Si a los 35 años terminas el colegio, lo terminas a los 35. Pero no puede ser esto. Entonces, empezaron a buscarme colegio y triple matrícula condicional y cinco materias perdidas. No era un panorama, pues... No te estaban rapando de los otros colegios. Entonces, finalmente llegué a un colegio a decir mentiras, de nuevo. Porque además fue mitad de año. O sea, mal, pero mal en la inmunda. O sea, re mal. Y yo tenía afán por salir del colegio. A mí esa vaina no me gustaba. Nunca me gustó. Ni la imposición. Y además, no sé por qué mi papá y mi mamá, mi papá actor y mi mamá maestra de literatura, les dio por meterme a un colegio de monjas. O sea, yo no... ¿No lo has entendido todavía? Todavía no entiendo. Pues porque a mí me... Yo fui criada en un ambiente donde yo debía hacer preguntas. Y me metieron a un colegio donde no debía hacerlas. Entonces, pues para mí todo eso era... Sí, era una contradicción entre mi casa y el colegio. Y en el colegio además me prohibieron estar en teatro, en literatura, en danza, en música, acercarme a historia. O sea, todo lo que me gustaba me lo quitaron. Te lo prohibieron como una medida de castigo por ser como eres. Sí, por ser como yo era. Entonces, cuando llegué al otro, ya teniendo en cuenta eso, yo dije, ¿qué vas a hacer? Me dijo la directora que se llamaba Patricia, una señora muy chévere. Y entonces le dije, no, yo voy a... Pues con esas notas, pues no. O sea, al club de matemáticas. O sea, no podía hacer nada. Entonces, creo que ha sido la única vez que acudió a mi papá. O sea, yo voy a hacer el grupo del teatro del colegio. Eso es lo que voy a hacer. Con ninguna intención de hacerlo, por supuesto. Con ninguna intención. Uno pasa un momento en la vida donde piensa que la vida es infinita. Sí, que uno se va a quedar en los 13 años, de los 13 a los 16, por ahí unos 45 años. Entonces, sigue como viviendo ahí. Yo no tenía ninguna... Realmente no estaba dentro de mis planes cumplir con mi palabra. Pero la señora me hizo firmar y hacer una carta de mi puño y letra. Dije, o sea, además así, ¿no? O sea, hueón que mami, ya está ya tan loca. En la que te comprometía, ¿sabes? Sí, en la que me comprometía. ¿Y estamos seguros de que ahí no había conspiración de tu mamá y tu mamá? No, nada. ¿Podemos saber el colegio? Esa, actualmente, el gimnasio Bermont. ¿En ese momento se llamaba a Nuestra Señora de la Paz? Sí, en ese momento se llamaba a Nuestra Señora de la Paz. ¿N-I-C-P? ¿No vamos a decir qué más se puede decir? No, señor. Y a mí me pareció como... Es que mis hermanas salieron de ese colegio. Me llamaron y me dijeron de la rectoría, mira, aquí está tu compromiso firmado. Aquí dice Marcela, ven, mira. Y yo, bueno, pues voy a hacer... Porque ellas, al contrario de donde yo venía, lo que dijeron fue, ¿usted para qué sirve? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿A qué se compromete? Le creemos. Hágalo. Y yo empecé, dice, a hacer el grupo de teatro. Pero antes de eso yo no quería ser actriz porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy chica. Y entonces para mí el tiempo con mi papá era un tiempo que me lo quitaba la gente. Entonces nosotros no podíamos ir a una playa, no podíamos ir a un parque, no podíamos ir a un restaurante. O sea, yo sentía que me lo quitaba la gente y a mí eso no me gustaba, la fama. Solamente por señalar, porque pues este podcast lo oye mucha gente muy joven, es que tu papá es una celebridad. Ya se fue, pero es una celebridad. O sea, tu papá sigue siendo una celebridad. Y me imagino que cuando tú estabas chiquita esto era bárbaro. Sí, sí. ¿Por qué no decimos el nombre? El gordo en Jumea ni más faltaba. Perdón, es que hay gente joven que no sabe. Mi papá Carlos el gordo en Jumea creo que fue la primera diva colombiana. O sea, realmente fue la primera persona que yo conocí que la gente se le fuera encima. Así, ¡ah, gordo, gordo! Bueno, era... Y para mí eso no era chévere. Entonces yo empecé a alejarme. Pero a raíz de este colegio empecé a dirigir el grupo de teatro y a mí me empezó a gustar eso. Full. Y entonces yo tenía que hacerlo una vez por semana, entonces dupliqué el horario. Y entonces además, ven que después de clase y después yo ya, para poder estar ahí, lo que hacía era tener todas las materias, ninguna, nunca tuve una nota. No sobresalía. Pero pasaba que para mí, hombre, ya era una cosa importante para poder estar con el grupo de teatro. Y ya, ya... ¿Qué conocimiento tenías tú de teatro para poder dirigir? Atrevida que era, como pura... No tienes ni idea. Como Mateo dijo aquí, estafadora. Estafadora total, atrevida. Yo lo dirijo. Y además, uno pensando... Esta señora era muy pila. No sé si todavía vive... Era muy pila. Y ella me cogió la caña y dijo, ok. ¿Pila? Sí. Ahora, yo pensé que yo la había engañado. Claro, uno chiquito atrevido. Y a mí yo entré al colegio muy chiquita. O sea, yo salí del colegio en 11 a los 15 años. Entonces estaba muy chiquitica. O sea, chiquita mentalmente. Era chiquita de tamaño. Chiquita mentalmente. La menor del curso. O sea, una deliciosa felicidad. Pero yo pensaba que la logré. ¿Y cuántas obras hicieron? ¿O no llegaron a sacar ninguna? Hicimos tres. Pero mi atrevimiento fue tal que yo escribí la última. Además. Y la dirigí. O sea, atrevía, pero... ¿Y las presentabas solo en el colegio? Solo en el colegio. Marce, pero yo me imagino... Estoy tratando de figurar. Debía ser muy tierno verte. Porque yo supongo que debía ser diminuta. Sí. Entre viejas grandísimas, me imagino. Y tú eras la directora del grupo. Eso debía ser muy tierno. O sea, debía ser para morirse la ternura de tu papá y tu mamá. O sea, ya está la misma rectora. ¿O no tienes percepción de eso? No, no. Yo me sentía súper importante. Y además, muchas de las chicas que estaban en este colegio las habían echado de otros colegios. Y esta señora, ya esto me di cuenta después. Años después, frente al pelotón de fusilamiento. Mentiras. Pero sí, años después me di cuenta que ella había hecho con estas peladas, que a veces eran difíciles en otros colegios, otra serie de tratos. Que ellas estaban cumpliendo de manera individual. Y seguramente todas sintiéndose igual de geniales a mí. Y ajá, 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 se la hice. Pero resulta que ellas, muchas de ellas eran mucho mayores que yo. Además. Sí, o sea, tenían 18 años. Y cuando uno está en esa edad, entre los 18 y los 15, 18 y 14. Son centurías. Entonces yo terminé así. Y ya después de eso ya dije, yo no quiero hacer más de Navidad. Voy a hacerte una pausa ahí para hacer un comentario de Germán. Es que el podcast que salió hace ocho días, que no va a ser ocho días cuando esto esté, porque los tiempos no son los mismos. Es con una española que se llama Marromera y lo vas a encontrar cuando oigas el podcast. Y ella habla precisamente de esto. Cuando nos hagas el favor de Seguinos y dale like. Y sí, cuando nos hagas eso, antes de que termine el cuento. Y es que ella dice de la educación individualizada, individualizada. Y ese día en ese podcast está eso. Y ella habla de esto, de lo que intuyó tu maestra. Ella dice, uno no puede poner a un muchacho que no es bueno para la música a imponerle la música. Y veo que tu maestra, esa señora, como se llame, me cae bien. No la conozco, pero me cae bien. Esa señora lo intuía. Es, ¿por qué te iban a poner a hacer cosas que no querías cuando había algo valioso que sí querías? Que ciertamente, por más controversia que haya, lo sigues queriendo. Sí, sí. Bueno, entonces ahí te metes a eso, te vuelves la mujer del teatro en aquel colegio. Sí. ¿Pero habrías podido salir a estudiar Medicina o Ingeniería o Derecho? No, eso ya está o no. Eso ya. O sea, yo ahí estuve dos años y medio. Haciendo teatro, todas las semanas, dos veces por semana. Ya, estaba tragada ya. ¿Tragada de qué? Cuéntame, desde tu perspectiva de hoy, de que estabas tragada en aquel momento. Es como la sensación. Es la sensación de, primero, el teatro implica una gran cantidad de conocimiento. Y a mí lo que me gustaba era leer. Más que actuar, me gustaba leer. Full. Entonces, por ejemplo, en el colegio de monjas me quitaron a García Márquez. Me lo prohibieron. Me prohibieron una cantidad de libros porque para mi edad no, pero pues yo ya había leído otros. Entonces, sí, era como todo el tiempo teniendo. Sí, yo tenía mucha curiosidad en la vida. Mucha curiosidad por muchas cosas que mucha gente no lo tiene. Marce, ¿de verdad te prohibió? Es que todavía estoy... ¿Te prohibieron leer? Cien años de soledad, específicamente. ¿Pero cuál era la razón? Que era un libro muy pesado y yo te... Lo que pasa es que... Pero pesado porque es grande. Ay, mi amor. Yo soy el pandito. Yo soy el pandito. Yo soy el pandito. No, pero sí, sí, sí decían que... Igual esto lo leí yo a los 11 años. Estaba como con García Márquez así, me parecía increíble. Ustedes decían que todas las cosas sexuales. Además, yo de niña no entendía bien tampoco. No, nunca lo vi por ahí. Cuando ellas empezaron a decirme, yo decía, ¿cómo así? Pero además no entendía. Tampoco entendía. Hablaba de la desnudez de remedios la bella. Y para uno a los 11 años, pues uno tiene un cuerpecito de niño también. O sea, uno es un peladito. Ni lo has vivido, ni sabes qué es eso. No, simplemente para mí era mágica, como las imágenes, ¿no? Eso me parecía divino, pero... Y me lo prohibieron. Y me prohibieron varios libros. Pero que digas que te gustaba leer de esa manera, también te hace singular, ¿no? No es que todos vengamos con esa pasión por la lectura. O sea, sí traías, vamos a decir, un karma. Porque creo que te hubieran puesto en donde fueras, ibas a terminar siendo actriz, ¿o no? ¿Quién sabe? Yo creo. Yo creo que eso iba para allá. Yo creo que eso iba para allá. Porque yo tenía una imaginación muy vívida. Cosa que me perjudicaba en el resto de materiales. Pues... Dame un ejemplo. Química. El tanque se llena. Y yo, mmm, rosado. Mmm. Ay, si le ponemos otra llave. Y claro, si yo le pongo una llave en la mitad, no se llena. Ay, y si tiene un tapo. Claro, me acabé el examen. Cero. Y yo, mmm. Y era un problema. Además, me elevaba, de verdad, como en las caricaturas, así. Me elevaba, me iba y me iba. Y no volvía. Y Carlos, tu papá, que en todo el mundo le dice el gordo, pero yo le digo Carlos, ya ahorita vamos a ver por qué yo le digo Carlos. ¿Qué pensaba? ¿Cómo era eso? Yo no me lo imagino, era el restrictivo, bravo. Ah, no, no, mi papá, cero, cero, cero. No, no, ni mi mamá. Es que, no sé, no sé por qué tomaron esa decisión en un momento. Es algo que ni mi mamá, ni siquiera mi mamá me puede explicar ahorita. Sí, como que se les ocurrió y les pareció que. No hubo mucho pensamiento acerca del asunto. No, no, no. El colegio era una herramienta cada vez. Además, mi mamá era súper hippie. O sea, todas las mamás en colegio de monjas con el plamón. Y mi mamá iba con chaqueta roja de cuero, fumando con el medallón de plata. Parecía sacada de todas las series de... Y el farrafoseta, sí. Y las gafotas. Y yo, mamá, va de un sastre a uno chiquito. Viste, te decente y como las señoras. Bienvenidos al Momento Kenker. ¡Háblame la Marce! Y te pregunto, ¿eh? ¿Vos, cuando eras niña, para qué querías ser actriz? ¡Contámelo, Pez! Conmover. Sí, lo que yo sentía cuando veía a un actor. Que uno salía como así, temblerosito, pero a veces ni le desagradaba profundamente. O lo conmovía o lo llevaba a un espacio. Yo quería hacer eso. Porque eso me parecía ser muy traqueto de la imaginación. O sea, ser dueño de todo lo que uno quisiera. Verona. Traquetos de la imaginación. Ese es el título de este podcast. Traquetos de la imaginación. Yo tengo una pregunta de persona que no estaba metida en el mundo. Porque ustedes los dos vienen del mundo de la actuación y eso. Y es, si un abogado tiene que aprenderse no sé cuántos códigos, ¿cómo hace un actor realmente para saber que está aprendiendo a ser actor? ¿Me siento con alguien que me enseñe? ¿O simplemente viendo teatro y viendo cine? ¿Cómo puedo decir que me estoy preparando para ser actor? Yo creo que eso es de las cosas más crueles de esta profesión. Que uno le da con fe. ¿Pero qué es darle con fe? Como los ciclistas. ¿Qué es darle con fe? Tú te levantas como los ciclistas a las seis de la mañana y estudias. Y le das, y le das, y subes a la calera. Y puedes hacer el mismo tiempo durante tres años. Y un día, pasa que un día, después de tanto juicio, el tiempo se reduce. Porque pasa. Pero no es porque, sí, es un proceso que yo siento que ser actor es un acto de fe en ese sentido. Porque ni siquiera cuando lo sabes, sabes que lo sabes. ¿Pero sabes saber qué? Sí, creo que es que la pregunta de Germán es muy concreta. El que está estudiando medicina sabe que está estudiando medicina porque le toca hacer cirugía y le abrir la panza a un ratón. Bueno, aquí tienes que tener manejo del espacio, manejo de la geografía del espacio, comprensión de lectura. Tienes que manejar bien tu voz. Tienes que manejar bien tu cuerpo. Tienes que manejar en general. Si necesitas un docente, un profesor. Sí, sí, claro, claro. Alguien que te guíe, al menos. Pero digo que, al igual que los médicos, tal vez, el resultado puede no estar de manera evidente en conjunción con ese entrenamiento. ¿Cierto? Es posible que yo tome, no sé, técnica de Suzuki durante tres años. Y no me sirva. O sea, inmediatamente no me sirve. Pero a los tres años, o sea, digamos seis años después de empezarla a tomar, tengo un personaje que necesita, requiere un tipo de energía específica. Y entonces yo cojo la técnica de Suzuki, que en ese momento yo dije, pero ¿para qué me olieron las piernas? Porque me fui de ETA contra el planeta. Pero igual también se necesita algo de talento. O sea, puede que alguien entrene y entrene y nunca llegue a ir al... Pero es que yo creo que el talento se necesita para todo. Para todo. O sea, cualquier cosa que debes hacer tienes que tener talento. Sí, o sea, yo creo que un médico puede estudiar todo lo que quiera. Y creo que por eso todo el mundo tiene un médico que recomienda que dice, ¡Uy, este man es! Y creo que ese es el talentoso. Y creo que esa es la fortuna en la vida. Creo que eso te hace una persona afortunada. Tener talento para algo que te guste tener para lo que tienes talento y que lo estudies. Creo que esa es la fortuna en la vida. Pero un médico puede saber todo, pero si no tiene el talento... Marce, y entonces te preparabas leyendo, voy a decir, un inventario de cosas, a Suzuki, a Stanislavski, a todos esos personajes que realmente tienen muchas cosas que decir. Y en ese momento la ilusión era ¿cuál? ¿Te acuerdas que esa es la pregunta en la que estamos? Sí, conmover, llegar a tocar. Ser lo que te digo, como el traqueto de la imaginación. Porque cuando uno va a teatro, aquí tenemos muy buenos actores de teatro, pero no son tantos, o sea, no hay tanta oportunidad de verlos como cuando viene el festival, cuando en algún momento venía el Festival Iberoamericano de Teatro, que había una curaduría que le permitía a uno ir como al punto. Hay actores que hablan en un espacio vacío y te llevan donde ellos te quieran llevar. A nivel físico y emocional. Entonces te ponen en un sitio y te llevan a un estado y te ponen a vivir con ellos algo que nunca ha pasado. Y a mí eso me parecía una locura. O sea, eso me parecía, y eso tuvo que ver con una cosa que hacía mi papá, que él describió una cosa que era el robo de la custodia de Badillo. Y él decía, bueno, el cuento era que el cura desde el podio echaba una pluma y la gente empezaba a soplar para que no le cayera a él, porque decía que el Espíritu Santo le había dicho que le habían robado la custodia de Badillo y que iba a lanzar una pluma. Y a quien le cayera, se la había robado. Y entonces él mandaba la pluma y la gente empezaba en el público a moverse con una pluma que no existía, con un podio sobre él que no estaba montado, que es más loco. Y cuando tú le preguntabas a la gente, decían, no, es que esa escalera de madera, cuando él se baja, yo no decía, ¿cuál escalera? Nunca hubo una escalera. Entonces a mí eso me parecía, pues me parecía como un poder, como un superpoder. Una cosa, poderse poner en los zapatos de los demás y decirle al público, vea lo que se siente, vea lo que pasa. Eso me parece. Mira que hasta el momento no has dicho, y no porque no lo hayas pensado, o ahí sí lo has pensado y yo sé que me lo vas a decir, no has hablado de ser rica ni famosa. Ah, no, es que no tiene nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa puede ser, puede que uno tenga la suerte y le vaya bien. Pero puede que no tenga la suerte de tener dinero y sea buen actor. O buen escritor, o buen pintor, o buen músico. Sí, creo que es una cosa de condiciones dadas, pero ser actor no tiene que ver con eso, puede pasar eso. Pero si uno es actor para ser rico y famoso, sea traqueto, es más fácil. Y son igual de famosos, más famosos. Tú preguntas si eres Pablo Escobar, en cualquier parte del mundo saben. ¿Quién es Marcela Benjumbia? Tú, mano, más famoso, tiene más plata, se preocupa a mí. Pero si uno quiere tomarse eso para esto, esto no es el sitio. Pues digo yo, es que yo siento que lo complicado y lo bonito de eso también es el tiempo que quieras permanecer siendo actor. Yo siento que si uno lo decide, como el bonchillón, ya. Yo creo que me estás haciendo pensar, no lo había caído en cuenta, Marcela, que mi afecto por ti, que tiene que ver por razones objetivas, yo te admiro. Ya, eso ya lo sabes, lo digo cada rato. Es más, el mensaje que te eché esta mañana, dije, tengo una ilusión infantil de verte. Pero yo creo que también parte de que mi primer contacto con el mundo del espectáculo fue Carlos. Tú sabes, él era muy amigo de mi hermano Fernando, nació en mi mismo barrio. Yo crecí viéndolo pasar, cuando todavía no era famoso, cuando era un hombre que estaba en las tablas y estaba comenzando a hacer eso. Y en mi casa se hablaba de tu papá con mucho cariño. Se hablaba mucho, es más, alguna vez hizo una pilatuna en mi casa porque quemó una cosa que no se podía quemar y todo eso, pero pues eso no generaba nada distinto a una anécdota de juventud. Y mi hermano Fernando lo quería mucho y era como un orgullo en la casa decir que éramos amigos de Carlos Benjomea. No se le decía el gordo, no sé si porque no era gordo. El gordo quizás llegó después, entonces yo lo conozco como Carlos. Mi papá fue mismo, imagínate el cuerpo que tenía. O sea que por esa época lo conocieron ustedes. Y ahí aparece, porque de Carlos en la casa siempre se habló con mucho cariño y se veía su carrera de actor con una gran admiración, pero no tenía que ver con el hecho de que fuera rico ni no. De hecho, es más, sus padres, o sea, tus abuelos, vivieron en la María creo que hasta sus últimos días porque él le remodeló la casa, pero no lo sacó de la María, ¿no es cierto? No lo sacó de la María. No, y mi abuela no... No se habría ido de la María, del barrio donde nacimos todos. Entonces mi cariño por él arranca así, luego desafortunadamente nunca pude trabajar con él, pero pues en sus últimos años lo tuve cerca porque trabajó con Yesenia. Y era un hombre de una gran, no sé si era así en la vida real, un gran carisma, una gran bondad y un gran sentido del humor. Sí. Nunca pareció que se sufriera todo lo que le pasó, porque sabemos que le pasaron muchas cosas, entre otras quebró con el café concierto, no le fue bien con la actuación como negocio para él. Sí, no. ¿No es cierto? Sí, no, pues es que lo que pasa es que tener una temporada de 20 años es excesivo y él la tuvo. Y yo creo que la Casa del Gordo era un sitio con mago. Entonces cuando él se cansó, todo se cayó. Cuando él se agotó, y es que 20 años de temporada es una cosa infame. ¿Duró 20 años la Casa del Gordo? Sí, tal vez más. Ellos estuvieron en la 24, en la 90 y en la que ahorita es el corredor de atrás. O sea, muchos años, muchísimos. Sí, yo creo que por lo menos. Pero además eso debía ser un rompilladero maravilloso para él, ¿o no? Para todos. O sea, yo ahí conocía toda la farándula, todos los amigos de mi papá. Razón por la que me imagino el negocio no despegaba del todo. No, le fue muy bien. Ahí hubo un problema en algún momento cuando fue toda la época de Pablo Escobar. Cuando las bombas. Porque ellos, la Casa del Gordo no llevaba mucho tiempo en ese espacio que era para 700 personas. O sea, yo también. Y pues eso tenía un personal base que eran como 70 personas, base. O sea, los actores que iban y venían. Y además, él no tenía patrocinios. Y ahí había una orquesta de planta. Allá estuvo la filarmónica en algún momento. Un grupo de danza. Seis o siete actores. Un bolerista. Una papallera. O sea, te digo que esto era un ritmo de mantener muy bravo. Cuando fue eso, se cerró muchas veces. Tocaba cerrar. Porque que iban a poner una bomba, que no sé qué. Y eso lo llevó a buscar a una persona que era como un salvador de negocios. Que resultó ser un ladrón. Y lo robó. Él salvaba los negocios para él mismo. Él sí salvaba su negocio. Y llegó la Interpol por el tipo. Y el tipo se voló y le robó, no solamente a mi papá, sino a su mujer, a la familia de su mujer. Entonces, realmente la casa del gordo empieza a verse necesitada por eso. Llaman a este señor. Que es que me da mucho pesar decir el apellido porque hay gente muy chévere de ese apellido. Entonces, no lo voy a decir. Lo llaman y el tipo hace un plan de negocios impresionante. Y le dice, no, no, no. Y mi papá le da un poder. Para poder robarlo. Para poder robarlo, sí. Y lo robó fue que lo quebró. O sea, todo el trabajo. Eso fue lo que acabó con la casa del gordo. Eso fue lo que quería. Porque él le pidió plata a una gente, a unos intereses que no había cómo. No había cómo. Marcia, ¿tú cuántos años tenías en ese momento? De esos 22 años. O sea, estabas en el momento en que podías decidir más bien estudio medicina. Sí, no, pero es que... No se veía. Tú no lo veías. No, yo intenté estudiar psicología. O sea, yo llegué a la puerta de la universidad y me olvidé. Pero intenté. Ni te inscribiste. No, no, no. Y te fuiste para el libre. Sí, pero es que el libre tenía... Nosotros empezamos clase a las 8 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Era por trimestres. Entonces, el primer mes y medio era así. Y la segunda parte del trimestre, uno salía a las 8 de la noche, 9 de la noche. O sea... Y el sábado, ellos llevaban maestros para talleres adicionales. Entonces, pues yo no llegaba a la casa mamá. Me subía en el ejecutivo en la 19 y hasta la casa. Cuando yo comencé a trabajar en televisión, que fue exactamente en 1988, Romo y Buceta con Pepe Sánchez. Yo venía de otro universo. Yo venía de la universidad. Yo no venía del mundo artístico. Mi papá era escritor. Pero yo entro a la televisión por un territorio muy concreto. Y es el de la dirección con Pepe. Entonces, yo no tenía contacto con el mundo de los actores. Para mí los actores son un mundo que tuve que ir descubriendo. Y ahora los estoy desdescubriendo. Y en aquel momento, con Pepe, había un tema interesantísimo en los repartos. Porque Pepe traía a César Mora, traía a Jennifer Steffens en aquel momento. Y era que los actores que estaban llegando aquí, que venían del Teatro Libre, estaban ellos en un dilema muy grande. Yo me acuerdo. Yo no viví eso. Yo todo me lo contaron. ¿Por qué en el Teatro Libre más o menos te decían que si tocabas un set de televisión, eras algo así como un paria que habías traicionado la causa? Y estos actores que necesitaban comer vivían en un dilema de conciencia muy fuerte. Ya sabes de qué hablo, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si eso tan general se ha conocido por la gente. Pero quiero que tú me cuentes cómo era eso de verdad. De verdad había esta satanización. Sí, sí. ¿Cómo era, Marcia? Pues es que hay cosas que a mí me parecen razonables. Primero, durante el proceso, en la presentación de los montajes nadie te podía ver. Solamente los mismos alumnos de la escuela y los maestros de la escuela. Era una educación muy personalizada y yo fui muy afortunada. Además, cada uno tenía un monitor, que era un maestro como me tocó Germán Moure de monitor. O sea, eran unos maestros violentísimos. Pero sí había una satanización con respecto a la televisión muy fuerte. Y era como con la pureza del teatro, con el actor puro. Pero digamos que libre al mismo tiempo. Perdón, pero ¿qué tiene de malo la televisión? ¿O qué tenía de malo por una... Te lo respondo así. Hay mucha gente que sale en televisión. Hay mucha gente que hace escenas en televisión. Pero eso no significa que sean actores. Pero así les dicen. Hay una gran diferencia. Pero si tú eres actor, ¿qué tiene de malo que tú salgas en televisión? No. Es como por la seriedad con que te tomas el oficio. Por la profundidad en la que vas en el oficio. O sea, por la gente con la que te vas a rodear. Por cómo puedes hacer... Por la ligereza con la que puedes hacer los personajes. Por el poco entendimiento que le puedes dar a un texto. Por lo frágil que puede ser un trabajo. Y es como un facilismo que el libre está totalmente en contra. En el libre uno puede trabajar dos meses en un solo texto. En profundización del texto. De palabra por palabra. En respiración. En no sé qué. La televisión... O sea, si tú haces una obra de teatro. Ensayas tres meses. Todos los días. Cuatro horas. En una obra de teatro que uno ve bien. Tiene alrededor de quince escenas. Que ensaya durante ese tiempo. Eso lo que debería dar es un resultado muy pulidito. En televisión. Tú haces quince escenas en un día. Y sin ensayo. Entonces, digamos que para ellos eso era como... Aquí no se puede hacer nada en serio. ¿Cómo vas a hacer algo serio así? Pero entonces no hay ningún actor que sea de televisión bueno. No, yo no digo eso. Digo lo que ellos están diciendo. No, no, no. A mí me parece que en cambio hay un virtuosismo en eso. ¿Lograr hacer las cosas un poco más rápido? En lograr profundizar cuando hay una gran velocidad. En no dejarse ganar por la velocidad. Me parece que eso es fundamental. Y hay gente que lo logra. Sí, claro. Claro. Se nota que mi pregunta es que no sé nada. La posición. No, pero está bien porque... No, está buena. Porque es que además este es un tema muy de nicho. Esto no es una cosa que se sepa. Es más, yo creo que estoy seguro que las nuevas generaciones de actores y todos no tienen ni idea de todo esto. Y en aquel momento, Marce, cuando llegaban los actores del Libre a trabajar con Pepe, porque muchos del Libre se trabajaban con Pepe, que eso es otra cosa. Es que trabajar con Pepe era otra cosa. ¿No es cierto? Yo sí entiendo que no era lo mismo venir a hacer televisión con Pepe que venir a hacer televisión con otros nombres que tampoco voy a decir. ¿No es cierto? Que también son de apellidos de gente muy querida también. También hay algunos que tienen apellidos que son queridos. Y desde esta orilla, ya después de no sé cuántos años trabajando en el medio, sin matricularme fundamentalmente con la posición del Libre, sí reconozco que el Libre tenía razón. Y creo que sigue teniendo razón. Porque sin duda, cualquiera que haya hecho televisión sabe que uno puede hacer actuar a cualquiera, apunte cortes. Y luego la gente le pide autógrafo y lo llamó actor. Entonces, yo me acuerdo haciendo la alternativa de la escorpión a un señor, el nombre no me hacía más. O sea, tengo esperanza. El señor desapareció. Pero este señor era tan malo, tan malo, que lo que yo decidí para poder salir de él era, diga hola. Le decía hola, ok, ya listo. Ya dijo hola. Quedó hola, hola. Ahora diga, me voy. El tipo decía, me voy. Cuando yo lo uní, una escena de tres minutos, el man parecía actuando. Y a ese señor seguramente en la calle lo llamaron de actor. Y a ese le volvieron a dar trabajo. Porque pues esta intimidad no la conoce nadie. Yo no salgo a decir cómo se hizo la escena con el señor. No. Entonces, yo sí me imagino. Hasta este momento que acaba de decirlo. Que una persona. El texto. Que, como Marcela, o como hay un buen número, conozco muchísimos, Marcela, Robinson Díaz, Fabio Rubiano, se me están quedando, pero fueron una gran cantidad. Que de verdad se dedicaron y dijeron, yo voy a estudiar esto. Entonces, se metieron textos difíciles que no entendían. Y pasaron exámenes. Y se trasnocharon. Lleguen a un lugar. Y entonces, al señor que grabó, como yo les conté, le digan, hola, actor. Y a este le digan, hola, actor. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no es justo. ¿No es cierto? Yo sí creo que eso pasa. Y creo que la televisión generó y sigue generando mucho Oropel. Sí. Pero también es como la publicidad. Yo creo que también la prensa hace eso. O sea, tú sales. Eres un gran escritor. Tú sabes que yo soy tu fan. Tú eres mi fan. Yo soy tu fan. Pero un día, porque sí, de repente, alguien, yo llego al lado y tomo nota. Y paso una nota. Mauricio, que llame a fulanito. Y el señor de prensa dice, y la escritora, Marcela Benjumea. Y la prensa es muy relajada en eso. Cualquier es actor. Y ellos lo nombran y le ponen el título. El antes cantante, ahora actor. Sí, es muy fácil en esto. Es muy fácil. La cantidad, la velocidad a la que se adquieren títulos en esta zona es elevadísima. Actor, escritor, director. Cantante también. A mucha gente le dicen cantante. Pero lo chévere de los cantantes es que se les nota más. Claro. O sea, uno escucha a Bad Bunny. Perdón, ¿puedo decir eso? Sí, sí. ¿No? Ok. Yo no hice, ¿cómo lo hice? O sea, que cantan terrible. Hoy vi un TikTok. Sí, pero hay gente que sí canta. Hoy vi un TikTok que decía, ¿qué nunca aparecerá en una canción de Bad Bunny? Y se para un mano y dice, Erre. Pero es más fácil porque al lado, por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón, pero escucha uno a Rosalía y escucha a Bad Bunny y uno dice, ah, esta chica canta. Rosalía canta. O sea, el reggaetón, pero canta. Sí, es que puede que no nos guste la música, pero Karol G yo la he oído cantar y canta. Canta bien. Sin duda, sin duda. Bad Bunny no sabe ni siquiera vocalizar. Pero en cambio la edición, que es cierto lo que dice Mauricio, a veces uno está y uno dice, no lo puedo creer. A mí me tocó una escena donde a mí se me morió un hijo. Y el médico sale y me dice, se le murió su hijo. Y yo, perdón. No, o sea. No es hijo de puta. O sea, me estás diciendo que tú estás operando a mi hijo y se me murió. Mi hermano me dice, sí, por favor. Y yo, no, pues, ¿por qué? Pero no llegó el director, porque a veces las escenas también son a tal velocidad que el otro está hablando por teléfono o lo que sea. Vamos a la otra. Y yo decía, no podemos hacer eso. No, por favor, no. Finalmente llegó la directora. Dice, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se les ocurre? No, es que repitámosla. Como 40 veces. Y él cada vez que entra decía, ¿qué se le murió el hijo? O sea, no puede ser. Y entonces él decía eso y yo arrancaba a llorar. Entonces yo decía como, ¡ay, cómo hago esto! O sea, es muy difícil para un actor esos momentos donde el otro mal no sirve. Ah, claro. Pues yo sé que usted lo ha vivido. O sea, ¿piensa usted acompañar en guitarra a un cantante desafinado? No, que un cantante bueno, yo lo acompañe. Bueno, también. Exacto. La misma cosa. Sí, sí, sí. Marce, yo tengo que resistirme permanentemente a la tentación de expresar mi opinión sobre los medios de comunicación en Colombia. No porque me dé miedo, sino porque me parecería muy aburrido, ¿sabes? Yo creo que eso que tú estás diciendo de estas actuaciones de plástico insustanciales, más los escritores de plástico insustanciales, más los directores de plástico insustanciales, más los gerentes de plástico insustanciales, más los presidentes de canales de plástico insustanciales, ¿me entiendes? Es que hay mucha cantidad de plástico insustancial en la industria. Es un tema del que me quiero mantener alejado porque me podría hervir la sangre. Entonces, volvamos al tema... Pero del cual hizo una canción Rubén Blas. Volvamos al tema de lo romántico. Y te zambulles en el sueño del arte dramático. Sí. Ahí lo que pasa es que a diferencia, por ejemplo, de César, que es de la generación anterior a la de nosotros, nosotros entramos a una escuela. Y ellos fueron tan pilos que nos abrieron la cabeza. Entonces, nosotros tomamos teatro norteamericano, pero también italiano, también alemán. Y cuando nosotros salimos y nos dijeron, no vayan a hacer televisión, nosotros dijimos, no hay problema. Nosotros nos vamos. Porque ya no estaba esta cosa, sino al contrario, el mismo Teatro Libre nos permitió volar por otras latitudes. Y nos permitió ver El Chavo del Ocho, por ejemplo, desde otro punto de vista. Que para nosotros fue muy importante. Que nos dice, uy, sí. Para mí fue importantísimo El Chavo. Y ver varias cosas que uno decía, yo quisiera llegar a esto, ver cine. Mucho cine. Y teniendo en cuenta que en Colombia es tan difícil hacer cine. Entonces, la manera también de acercarse a eso que uno quería hacer a través del audiovisual era la televisión. Entonces, yo no tuve mucho problema porque, pues porque nosotros además hicimos como esa generación, que fuimos Ernesto, Ramsés, Julio, salimos siete solamente de esa promoción. Hicimos como rancho aparte. Y nosotros hicimos, de hecho, un grupo y una fundación. Y con esa fundación hacíamos teatro, pero también hacíamos televisión. Y se hacía cine, uuuh. Ahora, finalmente lo que terminó pasando es que uno hacía televisión para poderse pagar hacer teatro. Pero, bueno. Marce, como con una película jugando con los tiempos. Entonces, volvamos a la Marcela de hace no sé cuántos minutos, muy poquitos, que dice, pucha, esto es terrible. A ver, vivir en este mundo que yo dije, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? ¿En qué momento dices, como que esta decisión no estuvo tan inteligente? ¿Cómo es el quiebre cuando llegas a controvertir tu propia decisión? Sabes que yo desde la escuela quería, cada año decía, yo no puedo más. Esto es muy duro. Yo no puedo más porque como esto no se trata de hacer varias cosas, sino en principio de dejar de hacer varias cosas. Y de quitarse tantas máscaras que a uno le dan tanto temor. Sobre todo, yo era medio adolescente. Uno piensa que todo el mundo va a ver su fragilidad y lo va a atacar. Y eso es tremendamente duro. Me parece que es muy complicado porque yo fui muy afortunada en la vida. Estudié algo que me gustaba y me va bien haciéndolo. Pero también tengo muchos actores conocidos que han trabajado y no les va bien en ningún lado. Ni en teatro, ni haciendo voces. Y es, me parece horrible. Porque con alguien que comete el error de decirle a un actor que no le va bien en muchas apuestas bien, se va a quedar ahí otros cinco años. Sí, sí. Y después vuelve. Y entonces te hablan y a mí me da mucho dolor. Y me parece muy complicado. Además, esto... Hacer algo memorable es muy difícil. Entonces, desaparecerse es muy fácil. Más allá de la profesión, de la seriedad, de... Es muy fácil. No importa cuántos premios tengas encima, de repente se les olvida. Se les olvida. Yo a una chica la escuché decir de Frank Ramírez, una chica muy joven, en algún momento, así... Como, ¿quién es ese hermano? O sea, Frank no había muerto hacía mucho. Y decía, no lo digas. O sea, búscalo, ya que estás en el teléfono. Googlealo. Y... Por amor de Dios. Pero ella estaba trabajando en una cosa, en uno de estos canales. Estaba decidiendo. No sabía quién era Frank Ramírez, Dios mío. Marce, consolémonos con esto, porque si usted te lo podía decir, te lo firmo en blanco. Por fortuna, a él de verdad, eso sí que de verdad, no es que no le importaba, es que no alcanzaba a tocarlo. De verdad, igual que tú, tú lo sabes. Pero puedo decirlo, no le importaba, no lo tocaba. Ese hombre realmente sí se suprimió el ego, me consta. Sí. Pero para que te suelta como la cosa, voy a sacar la mano. Eventualmente, dentro de los muy poquísimos comentarios, digamos, adversos que tenemos en este podcast, porque la gente nos habla con mucho agradecimiento en general. Con cariño. Uno de los... ¿Quién es ese tipo de pelo blanco que habla? Marce. No, el de pelo blanco debería. Y yo creo que te confieso y confieso, me genera mucha ternura. No me... No tengo terror de que se esté olvidando quién soy. Por fortuna no lo tengo. Tengo claro... Yo trabajé en TV Cine cuando comencé esta carrera, y Jorge Espina, ¿te acuerdas de él? Un hombre muy... Un iconoclasta, existencialista, un hombre del Partido Comunista Bravo, cuando el grupo de Jorge Ali, de todos estos que fueron a Yugoslavia, ¿te acuerdas de todos estos? Sí, sí, sí. Gente muy combatiente. Y Jorge sí me decía, Mauro, esto es efímero. De esto no va a quedar nada. No, yo eso lo entiendo. A mí me va a pesar es por la televisión. O sea, en realidad, yo creo que la gente que se dedica a esto, yo... Realmente pienso que... que yo me gane una plata con esto es una fortuna. Sí, o sea... Porque yo estudié para ser actriz. Uno ya sabía. Y además es a nivel mundial. O sea, todo el mundo va a ser actor, va a ser mesero. Entonces es una fortuna. Pero sí es cierto, y a mí me pasa, si yo voy a ver una película y es un actor que me gusta, yo entro a ver la película. A mí lo que me llama es el actor. Y si a la gente que toma las decisiones se les olvidan quiénes son los buenos actores, ¿qué es lo que ve la gente? O sea... Sí, o sea... Yo apenas... En ese momento yo decía... Pero... Pero... Sí, o sea que no lo has llamado porque no sabes quién es. Semejante señor, Dios mío. O sea que nosotros como espectadores no lo vamos a perder porque no lo googleaste. Vamos a sacar un poquito del desahogo que te digo. Un medio que hoy en día te llame a ti a hacerte casting. No, no querido. Si tú eres director, te llamas director o te consideras productor, que eso ya es más bastante difícil, tú deberías saber quién es Marcela Benjumea. Deberías saber qué da ella y qué no da. Ahora, la vas a disfrazar de... mongólica del siglo XIX. Ok, vas a hacerle una prueba de maquillaje. Pero tú a Marcela Benjumea la tendrías que conocer para saber si la llamas o no. Ay, qué lindo. ¿O no? Eso sería divino. Claro, Marcela. Por favor, tú ves a Meryl Streep haciendo fila para hacer casting en Universal Studios. No, Marce, no, es que guardala. Mi corazón, sí. Sí. Eres nuestra Meryl Streep. Y hablemos de eso, Marcela. Hablemos de eso. Tú no tienes los 90, 60, 90 requeridos para ser famoso en el mundo solo con 90, 60, 90. No tienes la nariz respingada, no tienes los ojos azules bellos, no tienes estos labios carnosos con 60 de la preciosa. No es especialmente alta. No tienes uno con 75 de estatura. Ni 65 ni 60. Nada de eso lo tienes. Además de eso, eres una mujer muy reservada, tienes tu vida privada de la cual, fíjate, no sé nada. Ahora me enteré recientemente que tenías pareja. Pero no sé nada, nada, nada. Yo sé que tienes posiciones muy ciertas frente a tu vida, tu carrera, tus posiciones en la profesión. Hay cosas que, o sea, tú eres de las personas que llega a un set, se sabe la letra, ha estudiado, sabe qué, y espera que todos los demás lo hayan hecho. Y si no, entonces tú levantas la mano y dices, esto no está bien. ¿No es cierto? Y adicionalmente a eso, esta es mi visión, Marce. Yo no sé si es la tuya. Yo supongo que la de estas personas que estamos en este salón también, yo intuyo eso. Tú eres una actriz muy, muy apetecida por el público, por nosotros los que hacemos audiovisual. De hecho, al finalizar este podcast te voy a pedir que me protagonices una película y por eso es lo que te iba a decir cuando Germán nos interrumpió. Es que este es el casting. Soy Meryl, soy Meryl. Este es tu casting. Y te lo estoy diciendo en público, ojalá tú me puedas decir que sí, porque mi sí ya está. Bueno. Es obvio. Mi corazón linda, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? Tratemos de hacerle la anatomía a eso que acabo de decir. ¿Cómo es eso? O sea, porque no eres la más amiga de, no te acostaste con, no tienes los más contactos que, no te la pasas en los cócteles, o sea, absolutamente nada, no eres portada de TV, novelas, ni nada de estas vainas. ¿Cómo llegas a ser una mujer tan bien posicionada como profesional en la actuación? No sé, pues yo creo que, yo creo que es que yo tuve la fortuna de arrancar con un personaje raro. Y eso me dio la oportunidad de profundizar. ¿Cuál fue tu primer personaje? Importante, Mafi, que era una boyaca en tiempos difíciles, que era una veterinari, que eran unos pelados que se iban al difícil y era, esta era mafe, que le decían la mafea. Y era una nena, una maravilla. O sea, estaba detrás de una nena, que para esa época era complicado porque estaba detrás de un tipo para que le quitaran la virginidad como fuera. O sea, bueno, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Entonces, era un personaje que para el momento, de todas formas, siendo yo jovencita, era complejo. Y eso me permitió entrar como en personajes que siempre tenían alguito raro. Que es complicado de hacer, pero que a mí me gusta. A mí me gusta trabajar. A mí me gusta lo que hago. Lo disfruto plenamente. O sea, yo llego al, yo he llegado al ridículo que ya estoy ayudando a alguien en un callback que ya quedé yo y entonces estamos haciendo la escena y digo, la podemos volver a hacer y me miran como, tú no eres, una última. Y yo sé que es un poco boleta, pero a mí me gusta lo que hago. Y me lo tomo muy en serio. Me lo tomo muy en serio porque yo siento, además yo siento que uno no es actor solo, mejor dicho. Si tú no tienes un buen libreto no hay nada que puedas hacer. Ni Merny Strip no puede hacer. No hay nada que puedas hacer. Pero si además no tienes un buen combo de trabajo, si tú tienes un combo que son las cámaras, el sonido, y tú logras hacer un grupo que haga la escena. O sea, es el grupo el que hace la escena. Incluyéndolos a ellos, yo creo que cuando todos estamos en la misma, en el mismo canal, creo que las cosas tienen una energía distinta. Espero, creo. Es que lo dices, yo siempre he dicho, si uno le pregunta a Messi cómo juega fútbol, pues así. Messi no va a decir, mira, yo no, no Messi. pues yo agarro el balón y ahí entra la cancha. Yo meto allá. Yo meto allá el gol y ahí ya entro. Yo creo que es un poco eso. Porque sin duda lo que estás diciendo pues es muy cierto. Pero también conozco muchas personas, hombres y mujeres muy talentosos. quizás también muy estudiosos. Que no tienen la apetencia ni el aura y el gusto que tú tienes en el medio. No sé si tú lo sabes, de ti nadie habla mal. Te lo cuento. De ti nadie habla mal. Y si hablas mal, hablan a mis espaldas. Perdón, Ernesto. Te haces querer a pesar de tener posiciones muy serias. Es que yo me, yo creo que yo me tiro a matar. Y es así como hago teatro también. Si a mí me gusta un personaje que hago, yo no pienso en que mañana tengo que grabar ni que tengo que hacer la siguiente. Yo me tiro a matar. Por eso necesito a todo el mundo. Entonces creo que en esto que la gente a veces se enlocha y yo no sé qué, puede ser agradable tener a alguien que se tire a matar porque siempre hay una sensación de riesgo. O sea, yo me tiro a fondo y yo no sé qué me va a pasar tampoco. Hay escenas con algunos directores que claramente ellos me dicen ¿qué vas a decir? Yo digo, no sé. ¡Pum! Y yo me voy porque además necesito ese combo de apoyo que sí, me voy a tirar y ahí me voy y me doy un cabezazo contra esa pared y que no hagan ¡eh! sino que estén con uno. Entonces yo supongo que es eso. Yo creo que es eso que a mí me gusta mucho lo que hago. Mucho. De verdad. Y quieres mucho a los que te acompañan entonces. Los tratas muy bien. Pues como, pues como, o sea, como en un pelotón. Yo me siento, yo me siento como en eso, como en la guerra y entonces uno necesita al otro porque si no lo cubre lo matan. Tu papá, tu papá siendo tan, tan diva, tan diva, ¿no? Vamos a seguir hablando de reseñas para que la gente sepa. O sea, el taxista millonario es uno de los íconos del cine colombiano serísimo, ¿no es cierto? Sí. Que lo vean, que lo guste. Que lo vean. Además es una estupenda comedia, además de muy buen gusto, ¿no? No son chistes de pasteles, ¿no? Ni con la gente pegándose las cejas aquí y poniéndose dientes muecos que es el nuevo humor. Entonces, ¿qué te hablaba tu papá de Legu? ¿Hablaban de eso? Sí, sobre todo mi papá ya más grande empezó como a sacar un poco de decisiones, de conclusiones sobre eso. Yo creo que que la soberbia es una estupidez en esto. Y que el ego es necesario. Que saber que tú eres capaz. Para mí el ego es importante en la medida en que tú me digas a mí, Marcela, házmela más arriba, ahora más abajo, dame este texto aquí arriba, aquí en estas dos palabras bajas, vuelves y subes y aquí te quiero llorando pero paras al final de la escena, por favor, y quiero una carcajada grande y yo te diga, ok, yo te lo hago. Sí, yo siento que uno necesita tener ese ego que le permita a uno decir, yo lo hago, muchas veces yo digo, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer pero eso me lo muerto, pero finalmente hay como una fe, ok, vamos a hacerla. Bruto pero decidido. ¿En qué palabras que quieres que llore? Ok, pero, pero. No quieres en la mitad de la palabra o antecitos de la palabra. Hay marcaciones así, sí, sí, sí. Hay marcaciones con, ¿te acuerdas que respiraste? Ok, hazlo un poquito más. Ay, Marce, te estoy cogiendo en una mentira conmigo entonces. Es que yo sí lo recuerdo con, tú no, estoy seguro que tú no pero yo sí lo recuerdo. No sé. cuando hiciste el personaje, el único que hemos trabajado juntos en la mirada de Sara, tú venías de hacer, creo que la mamá de Marbello o algo así, algo así, venías de hacer un personaje que te va a hacer muy visible que cada vez que estaba muy expuesta creo que era ese. y cuando llegaste a la grabación de la mirada de Sara, yo te dije una cosa que se me ocurrió ahí así, también, ¿no? Como por decir algo inteligente y desgustarte. Mentira, yo sí la había pensado un poquito pero no lo tenía muy claro. Te dije, Marce, tu caminar en lo que vienes de hacer es un caminar muy característico, o sea, caminaste mucho y tu caminado se me quedó grabado y te dije, ¿te parece si jugamos a que te pongas unos zapatos que te incomoden para que camines distinto, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y yo no sé si a ti te sirvió o a otro le cuentes, ¿alguna vez a Navas le dije que sí? Y yo le dije mentira. No, pero yo lo termino haciendo, lo que pasa es que a veces la forma, o sea, los directores tienen una cosa y es que te dicen como, ¿sabes ese momento en que, ok, ahora? Y yo no puedo hacer el oso decir, déjame en cuenta cuando fue. Yo sé, yo sé, yo sé, yo lo vivo, yo lo vivo a mi estilo, lo vivo igualito, sí. Entonces uno, pero hay algo de eso que queda siempre, sí, como esa sensación y que además hay algo que es como y ahí te vas, y puede que uno no entienda exactamente, pero entonces uno empieza como a hacer eso, de eso una imagen, una imagen que puede que no sea el zapato específicamente, sino que puede que sea la forma del pie o que, pero a mí sí me sirve, yo sí necesito, lo que pasa es que uno a la velocidad que hace televisión, pues si yo me siento, mira, oye, ¿y no te parecería que el centro lo pongamos en el talón y en casa? Sí, ¿no? O sea, yo tengo que tratar de traducir lo que tú me dices para hacerlo efectivo para ti, pero efectivo para mi cuerpo para poderte responder, pero hay muchas veces que uno dice, ok, bien, yo haciendo, empezando a hacer televisión, un director me dijo, mira, es la muerte de tu mamá, entonces va a la cámara, estamos en el cementerio central, 12 de la noche, vamos abajo, tan, 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 yo no sentía, a estas alturas del partido, yo no sé cuándo uno está fuera de eje, yo no, yo trabajo igualito que en teatro, vamos a esto y cuando tú sientas que se cierra la cámara, quiero que te salga la lágrima, ojalá por este lado yo, ok, y yo apenas, se lo echaron, se lo echaron, finalmente lo hicimos y lo pude hacer, te salió la lágrima por el ojo que era, en el momento, en el momento y el medio, eres tremenda, yo dije, ah, sí, Dios mío que no lo repite, eran los segundos que yo hacía y yo apenas, no, vamos a repetir esto por amor de Dios, que no lo repite, vamos que no lo repite, no lo vuelvo a hacer, no, es que además no supe cómo lo hice, sino que, que como, me dijo, entonces él se volvió, se le dejó las manos, ven que así es posible, yo, sí señor, no es posible hacer esas cosas, pero no. ¿tú has hecho cine? Sí. ¿Qué diferencia hay entre hacer cine y hacer televisión? Velocidad. ¿Tienes más tiempo de preparar el personaje? Mucho más tiempo, pero. O sea que, el cine puede parecerse más a lo que, a lo que en el teatro libre. Sí, el cine es más parecido al teatro y se necesita una gran memoria, así. ¿Por qué? Pues bueno, ahorita ya la televisión se está haciendo muy parecido, pero, ¿por qué? Por los planos, porque en televisión se hacía como con dos cámaras, digamos acá. De aterrizar el movimiento. Entonces sí, editas de acá y de allá, pero aquí hacemos el plano para Mauricio, después el plano para mí, lo que significa es que los movimientos que yo hice cuando doblé con él, los tengo que repetir cuando hacen el plano para mí, y así con todo. Que la gente se divierte mucho con los problemas de continuidad, pero es que no saben lo difícil que es con una sola cámara volver a hacer todas las cosas en los mismos momentos. No es tan difícil, es cuestión de querer hacerlo bien. No, pero sí pasa. Pero se puede. Lo que quiero decir es que el hecho de que sea difícil no debe ser un plurito para no hacerlo bien, ¿no? Sí. Marce, tus personajes, yo no sé, tú no he visto toda tu iconografía, pero pues he visto bastante. Tus personajes, hasta el momento tú dirías que tienen los personajes algo en común más allá de la actriz. O sea, los directores y los productores te buscamos en función de un personaje en particular que ya hayas reconocido? No es de uno. O sea, no sé cómo decir eso. Son como raros. ¿Quién, los directores? Los personajes. Los directores siempre. es que como no me dirigen. No, pero la normalidad. Profesor, don Mauricio, no, yo no sé. Menos mal, no cogiste cariño en Mauricio. Pero en todo caso, no, es como los personajes cuando tienen un raye. ¿Pero el personaje se lo traen así o tú se lo pones? Generalmente está insinuado. Hay algo que uno dice, uy, como las uñas en el pizarrón y uno dice, ay, qué rico, yo quiero hacer eso. Y uno sabe que es incómodo, que... Entonces, yo siento que cuando el personaje tiene una rayita en el pizarrón, voy yo. O sea, a mí no me llaman pues para hacer la bomba sexy, aunque podría, güey, no sé, la gente no me ha querido, pero cuando hay personajes complejos no tiene que ver con que sean buenos o malos. Raros. Sí, o sea, la mamá de Marvell era una señora muy rara, mujer rara. Y yo me obsesioné con hacer eso. La hija también, tranquilo. De tal palo. Pero yo me obsesioné con hacer eso. Dice, ¿qué es esta maravilla? O sea, sí. Y fue muy loco porque fíjate que yo llegué a eso sin verla a ella. ¿A Marvell? A ver a la mamá. A la mamá. Y después cuando yo me decía, ¿de dónde sacaste material? Y yo, además ya uno tocó la mamá. Ah, pues ahí uno vio. Pero no, lo que yo tenía era como la biografía de ella. Y esto era, sí, una mujer que sale de la nada y de repente ve a estas cantantes, ¿no? Toda ella. Entonces, generalmente mis personajes tienen una cosa así. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo hiciste? Y esta es una pregunta que me surgió hace años y no sé si ya te la hice alguna vez de pronto, sí. Porque no tiene nada de original, pero sí me generó una gran admiración por ti. Yo estaba, entre otros, casado con Geraldine Civic y tú trabajaste con ella al tiempo en La mujer en el espejo. Sí. que era el alter ego del personaje que hacía Geraldine en todo su opósito. O sea, Geraldine uno con ochenta y tanto, rubia, tal, tal, y esto era pues todo lo contrario, pequeñita. Hablando de la renuncia o no a hacer la chica, la bomba sexy o bella, no estoy hablando de Geraldine, Geraldine para mi gusto es una gran actriz, pero en tu caso era una oposición a una figura muy apetecida por el grueso del público y el contrario eras tú y el papel venía así, eras el opuesto de esta persona y yo cuando te veía pensaba, te admiré, yo creo que te empecé a adivinar cantidades porque dije, ve, esta mujer se le mide, ok, voy a reconocer públicamente que yo soy lo contrario de eso, voy a reconocer públicamente que yo no soy el fetiche con el que sueña la humanidad entera, sino que yo soy todo lo opuesto, ¿cómo se racionaliza eso? y me parece importante que te extiendas lo que quieras porque sabemos cómo padece la humanidad y particularmente Colombia por la búsqueda de esa expresión perfecta del 90, 60, 90 y la nariz perfecta y los senos perfectos y la cola perfecta y tú decides triunfar sin hacerte una sola cirugía, sin estirarte, sin volverte uno con 90 y las otras cosas, ¿qué raciocinó acerca de eso, Marcela? ¿qué piensas de eso? ¿cómo se pensó eso? yo no hice un gran ejercicio con eso, yo estudié teatro, yo estudié para hacer personajes, buenos o malos, bonitos o feos, porque en la escuela yo hice a Julieta también, no fue una decisión, lo que pasa es que además toda esta perfección es antinatura, entonces yo creo que a mí me ha ido bien en Colombia porque es que las mujeres no me dimos un 90, ni somos blanca, teta, ni tenemos los ojos azules, no, somos así, latinitas, gruesitas, así somos, entonces creo que cuando las mujeres me ven a mí dicen, yo soy comparecita, yo no tengo que ser, o sea, yo no sé, ahora no tan mala, no tan loca, pero, soy como de esta familia, o sea, a mí esa vieja me parece cercana, creo que eso puede ser un poco, pero no fue una decisión. Pero la cercanidad, no, pregunto, la cercanidad no es física, es de actitud, yo no sé, pero a mí, porque podrías estar lejana en actitud, haciéndote 80 mil cosas para no parecer lo que realmente eres. No, 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 pero es que lo que te digo, yo estudié para ser actriz y digamos que obviamente, con la distancia, pero tú ves a Viola Davis y me dice, o sea, hace la mamá del blues, y también hace lo del asesinato, yo no sé qué, que se dale una nenota y ella va para arriba, para abajo, como quiere, eso me parece divino. Yo, yo tengo la fortuna, además de tener personajes raros, porque son los más ricos de hacer, o sea, yo no quiero, yo no quiero comer en otro, sí, o sea, si yo voy a ser Shakespeare, en este momento me dan Lady Macbeth, que ya la hice, y uno dice, entonces como, eso me gusta, sí, sin embargo, yo siento que la gente, con esos personajes que son tan extraños, se siente cercana también por eso, pero yo, pues, decía, decía un maestro, que un actor lo que debe es desocuparse de sí mismo, para permitir que el personaje entre, y lo abribe, no es algo que yo haya podido hacer totalmente, es algo que quisiera hacer a futuro, en un momento, o sea, yo sigo trabajando para que eso me pase en su totalidad, que además es que uno sabe el riesgo que implica, también a nivel emocional y anímico y todo eso, pero yo sí quiero llegar a eso, entonces, pues no hay una decisión en eso. Dices que no has llegado, pero, ¿tienes memoria de algún personaje que te haya dejado ahorra ya un ratito, jodida, desgastada, lesionada? Sí, de hecho, los más grandes, o sea, como, tiempos difíciles, mafe, pero es como, es, como un guayabo, como una, como cuando uno termina con alguien, ese es el raya, es una tusa, eso es lo que me da tusa, sí, porque uno sabe que eso se termina y se acabó echado y te vi. Y te gustaba lo que sentías estando adentro de ese ser. Sí, cuando uno hace esos personajes tan largos, Amalia, que uno hace como, como que me falta algo, y después dice, estúpida, hasta terminaste de trabajar, te estás, despierta, pero hay una, hay una tusa. Yo, por ejemplo, en Amor Sincero, que fue muy loco, yo tuve una Ceter, irlandés, que la adopté por cosas de la vida, pensé que era una Chandis, fue que la botaron, la recogí, y como a los dos meses hizo, va, soy Ceter, baby, pero una cosa espectacular de animal, nadie sabía, ni el veterinario, él no se pudo quedar con ella, porque tenía 25 perros, y dijo, ¿qué hago con ese animal? Le dije, termina de operarla, porque le había dado moquillo, le había dado de todo, y yo la recogí, y a los dos meses en la casa, así, guau, pero no le gustaban sino los chandosos, o sea, le llegó el primer celo, y esto era imposible, yo les tenía una perrera grande, chévere, y aprendió a abrirla, y se salía, había un chandoso así, con esto así, todo vuelto, nada, con sarna, y este peludo, y ella lo veía, decía, muy rico, muy papacito, camín, venga para acá mi amor, y yo al menos como, ¿qué está? Y un día me levanté, a las 3 de la mañana, escuché, y la perra, ya estaba en lo suyo, y yo no la había alcanzado a esterilizar, porque no sabía la edad de la perra, entonces pensé que era más chiquita, y salí, y salí, esta marihuanera, empaiza por todo eso, desperté al vecino, y cuando me di cuenta, estaba empaiza, no, me da la cabeza, como es de loca, y había dos casitas, y salieron las señoras, y yo, no, usted, ¿qué es lo que hace por acá? yo no sé qué, y me la cogí, y la llevé, yo salté de la cama, por la perra, y el subconsciente, y me levanté empaiza, imagínate la locura, y cuando te diste cuenta, de lo que estabas haciendo, me dio risa, mucha risa, y ella me dio risa, es lo que me hace hacer usted, hombre, obviamente, qué problema con ella, ¿cómo pasa, cómo pasa la vida tuya, cuando sales a la calle, y vas a un centro comercial, la gente se enloquece, yo agacho mucho la cabeza, ¿eso qué te hace sentir? a mí me va a pena, mucha, ¿no? sí, sí, es que yo no entiendo, por qué me admiran, Yesenia me ha contado eso, porque como ella, sí, me han compartido mucho tiempo, de ser contigo, ella me cuenta, que tú dices, que no entiendes, qué les pasa, habla de eso, que no entiendes, qué les pasa, pero es que, ellos admiran, una revista, una historia, que ven en la revista, sí, o sea, a mí me da vergüenza, soy actriz, hago televisión, no he hecho grandes cosas, tampoco, me parece admirable, un man como pata, oye, pero yo, a lo bien, o sea, yo, sí, yo siento que yo no, o sea, yo, pues, uno hace lo mejor que puede, pero que tal que todos, entonces, cada vez que el médico, eh, bien doctor, usted fue, el que operó, yo no sé qué, o sea, creo que todo el mundo, intenta hacer bien su trabajo, y ya, pero pues, siento que, que es mi obligación, a mí me pagan por eso. Hay una hipertrofia con eso, ¿no? Hablando de, de la estética, de la gente que se te acerca, no se te acerca, gente relacionada con, con la estética, y que te diga, ven, ¿por qué no te pones botox? ¿Por qué no te haces, no sé, cirugías plásticas, o lo que sea, ¿no te ha pasado? Sí, pero además, yo sí me cuido, yo me hidrato la piel, bueno, la cosa es cuidarse, pero, no, de cirugía, no. O sea, que quede sin expresión, como tantas señoras, que quiero. No, yo creo que yo me, yo sería lo peor, palpotox, yo hago mucha mueca, yo me lo tiro en dos semanas, pero, pero no, no, de cirugía, no, además, yo tengo fama de brava. Pero si existe esas personas que están todo el tiempo como, mira, es que para que te veas mejor, hazte esto y esto. No, en un momento de mi vida, sí. De hecho, en un momento de la vida, alguna manager, me dijo, tú eres muy buena, pero ¿por qué te quieres ver así? O sea, esto, y yo, así es el sexismo. Así, así, y yo, no, porque es que, no, y yo, ay, hijo de madre, entonces le dije, no, pues no, no es necesario que trabajemos juntas. De hecho, no trabajaba conmigo, de hecho, fue que se me, ahí. Sí, yo creo que la pregunta de Geromía viene por ahí, que, que, yo, yo, yo veo, yo veo mujeres que quiero mucho, que están en el medio, las quiero mucho, o jamás pronunciaré sus nombres. Yo me pregunto, ¿por qué diablos te dejaste tocar la cara? ¿Qué pasaba en tu cabeza para que dejaras que alguien te hiciera cualquier cosa que no fuera, si acaso cortarte el pelo? Y eso con cuidado. No, pues es que yo siento que el medio, pues es que además, yo siento que, es que este medio es muy engañoso. Sí, porque hay como unas figuras a las que debes llegar. Pero cuando todo el mundo se parecía a la misma figura, buscan una distinta. Entonces, tienes que ser de estas medidas. Porque finalmente, y, y, pues, lo creo también, pues, desde, nosotros hicimos también pura sangre. y hablábamos mucho de las acotaciones y de los personajes en ese entonces. Pero, pues, a mí no me sirven que todas, yo hacía parte de un trío de hermanas y cada uno tenía una característica distinta. Bueno, si las tres son iguales, no sirve. Entonces, yo también siento que es como, como, tienen que ser igualitas a yo no sé quién, pero cuando son igualitas no les vamos a dar trabajo porque para eso ya está, yo no sé quién citan. Si yo quiero tener a la remami que haga esto, ya la llamo a ella, no te llamo a ti. Sí, hay una cosa que es como con la particularización. Sí, yo creo que todo el mundo tiene su bonito y su feo. Pero hay una cosa de que las redes tampoco ayudan. Es decir, así son los bonitos y así son los feos. Yo, yo me conduelo y le agradezco mucho a la verdad la suerte que tengo que ninguno de mis dos hijos teniendo como muy a la mano querer ser actor o actriz. Por fortuna, no. No porque tengan, los adoro, los amo. Pues imagínate mi admiración por los actores y por las actrices, sobre todo por aquellos con los que yo he trabajado. Yo creo que yo he trabajado con los lujos de este país. Tú, Enrique Carriazo, Robinson Díaz, Frank Ramírez. O sea, pucha, yo sí que he manejado los Audis y los BMS doble duda de la actuación de este país, Diego León Hoyos. En serio, es que dirigir a una actriz como tú o a un actor como Enrique o a un actor como Diego León o como, yo lo digo, es manejar un BMW. Tú hablas con el actor y tú haces solamente así, el actor siente y cuando tú ves en el ensayo tú dices, ah, se registró. Esa analogía del BMW me la enseñó Diego León Hoyos. porque cuando estábamos haciendo KTV o algo, yo le hablé muy bien de, acaba de llegar Robinson, no me acuerdo, era así, y yo le dije, es que es una delicia porque uno le habla y el personaje recibe y me dijo Diego León, responde como un auto de marca, ¿no es cierto? O sea, tú haces un poquito así en un BMW y tú sientes que todo reacciona hacia allá porque el carro entendió cuál era tu propuesta mecánica, los actores y actrices valiosos que hay en este país que ciertamente son maravillosos, o sea, trabajar con ellos uno debería pagarles por trabajar con ellos y ciertamente reconozco que son personas que el aspecto físico les tiene completamente sin cuidado, así traigan virtudes de nacimiento genéticas, no me estoy refiriendo ni a Robinson, ni a Enrique, ni a nadie, pero sí, se ven como les dé la gana verse, eso es verdad, lo que sí también es cierto es que el medio se vuelve muy difícil para ellos porque el target de consumo de los productores y los que toman las decisiones en el escritorio es el 90, 60, 90 y cada vez se marginan más, ¿estás de acuerdo con eso? Yo insisto en que sí y no, yo creo que hay unos productores chéveres ahora, hay una gente muy interesante ahora, pero hay otros que se quedaron en los 90 y eso corre en peligro y creo que las plataformas nos van a ayudar un montón porque si tú ves las series europeas eso no manda, entonces ellos coben y ponen en la punta a todos los actores bravos que tienen y de ahí para abajo, aquí no, no es lo que se hace generalmente, pero creo que si se trata de ser competitivo va a tocar que la cosa se mueva hacia allá y se mueve, o sea, yo lo he sentido también, porque pues Andrés Parra por ejemplo tampoco es que uno dice uy Andrés, ¿quién pide pollo? Y eso que se algazó, y uno dice uy que rica bicicleta, pero fíjate que Andrés está trabajando más afuera que adentro. sí, sin duda, y ahí la globalización ha dado una gran salida. Entonces sí creo que hay una cosa hacia allá, pero también es como el tipo de actor que tú quieras ser y cuánto tiempo quieres ser actor, porque es que ser actor es una carrera de resistencia. Juguemos a una escena, juguemos a una escena, imagínate ya, ya, en este instante, imagínatelo, vamos a concentrarnos, yo te ayudo, y llegó tu hija de 16 años que estudió en el colegio que Jack hizo y que todo está bien y llegó ese horrible momento en el que les toca decidir con qué se van a casar en su vida, un momento que me parece criminal, yo creo que ese momento hay que extinguirlo, a una persona de 16 años no se le debe pedir que decida su vida, pero entonces como llegan, entonces llega el personaje y te dice que vas a estudiar actuación, ¿qué le dices? Es con teutoria moral, pero hay otras cositas que hacer. Por ejemplo, recorre el mundo, ya, sal con el odontólogo, algo, por amor de Dios. Sal con el odontólogo de rumba. No, es que además es que es muy cruel, es una profesión muy cruel. ¿Por qué esto? Porque, digamos, que un contador sabe que estudia, sabe que suma, resta algo de lo que estamos hablando ahorita y le va a ver. Un actor no. Un actor no, porque hay tantos personajes como seres humanos. Entonces, no necesariamente te tiene que ir bien. Entonces, tienes que tener tu energía a disposición, tu cabeza, tu espíritu, tu alma. Coger y hacer eso así y echarle una pisada y seguir. Y a veces se hace y no pasa nada. Y a mí me duele mucho, sobre todo por la gente que conozco que no le va bien. a mí eso me parte el alma porque además yo sé, mejor dicho, estar encima de un escenario, por ejemplo, y sentir que la gente de repente se para y hace como, no, como una ola y uno siente como, es una cosa tan maravillosa. Sí, sentir que la gente o se asombra o se asusta o llora contigo aquí a esta distancia. que el que lleva 20 años en esto y no la ha hecho una vez y no la logra, pucha, porque es que finalmente el contador, si usted no sabe sumar, ya le dicen que está mal hecho. Porque además ni siquiera se habla de tiempo, se habla que los actores a los 40 años es cuando empiezan a ser realmente actores. Sí, cuánto dolor. Porque ahí hay gente que necesita, a mí me gusta, lo que más me gusta ser actriz es ser otra. Que me parece que yo soy muy aburridora. Sí, no sé, yo soy ñoña, no me gustan ni los cócteles, no, a mí, yo en mi monte con mis perros, mi petit comité de dos amigos, o sea, yo no, no produzco chisme, pero en cambio mis personajes son chéveres, interesantes, pero muchos pueden sentir lo mismo y ahí no pasa. Y no te llega. Me hiciste pensar en algo, voy a trabajar en eso por lo menos en términos de mis sueños. ¿Sabes que debería haber un cielo para los artistas? Porque así como te pasa, como estás leyendo que sí, yo conozco gente que ha trabajado mucho y bien y de buena fe y que ha trabajado con la disciplina y con el rigor y algo pasa y no la pegan y no tiene que ver ni con talento ni con, no, algo pasa y no la pegan. Así también pasa, yo imagino en todas las artes, en la escritura, en la dirección, en la pintura, en la escultura. Ahora estoy pensando como voy a inventar un cielo para los artistas, ¿no es cierto? Aprovechamos en este momento para decirles que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan, que nos hagan crecer en comunidad y no olviden mandarnos el video para el concurso que estamos programando. Entonces, nos vemos en la próxima. Yo cuando pienso en este podcast, pienso en la botella al mar, ¿no? El famoso mensaje de la botella al mar y es que yo, yo espero que estas, que estas conversaciones que yo sé que parten de una autenticidad cierta, que nadie, aquí nadie está vendiendo nada, permita reflexión sobre el asunto porque claro, me parece criminal salirle a decir a alguien no, no sea actor, no sea actriz o no sea escritor, pero también me parece criminal no decirle que es un mundo altamente incitivo, que es un mundo que además dependiendo del país en el que estés, probablemente seas lo primero que se deseche en cualquier momento porque lo que menos necesita un país cuando hay hambre es cantantes, actores, escritores, es lo que menos necesitan, necesita papayuca y si a esos no les paran bolas y mañana les van a parar por eso a nosotros. Entonces, esa es la idea que me gusta que haya quedado y quiero... Perdón, ahí difiero. Dale. Yo creo que los artistas no me gusta referirme a mí en esos términos porque me parece que eso es... Pues que eso es... Con palabra gana. Sí, y que yo estoy muy chiquita como se nota en la gráfica, pero yo siento que... Como podemos ver en la gráfica A. Yo siento que sí, que cuando hay más hambre es que se necesitan más los que escriben y los que actúan, los que cantan y los que pintan porque generalmente lo que pasa con las guerras y con esos estados es que la gente desaparece y solamente nosotros hacemos que haya una memoria sobre la gente. Algo que pueda estar después en el tiempo. ¿Puedo poner ese marco para que sea un highlight? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que digo es que el sistema es lo primero que se trata. Sí, sí, claro, pero digo... Es lo primero que se trata. Pero es lo que más se necesita. Es lo que más se necesita y creo que es cuando más... Digamos que yo creo que este país tiene una cantidad de gente talentosa. en parte por la crisis que lleva de los últimos 30 años. Claro, es que sobrevivir exige mucha imaginación. Entonces tú escuchas, no sé, la música que se está haciendo en el Chocó y es absolutamente conmovedora. La escucha una persona en cualquier lado. Estuve en Argentina hace unos meses y entonces puse herencia de Timbiquí. Como mientras estábamos en maquillaje y tal. Todo el mundo se le da el ojo y decía, es tan bonito. Qué maravilla. Pero míralo cómo está el Chocó. Yo siento que es... Sí, no. Creo que es cuando más necesarios somos y creo que es cuando más salimos. Sí, cuando más se produce. Claro. Lo que es doloroso es que precisamente es cuando el sistema menos te acoge para que hagas la cosa. Porque pienses mucho. Claro, que ahí es que sin duda si tú me dijeras a mí si yo quisiera dejar de ser escritor y pudiera volverme y ser millonario. No, yo prefiero ser escritor. Sin duda. Porque el ejercicio personal es lo que me salva. Como te salva a ti la actuación. Pero lo que tengo claro es que en el momento de una crisis lo que menos van a necesitar los señores que escriban cuentos es el sistema. Quizás yo voy a necesitar escribir más. Como ciertamente pasa. que te va a necesitar más. Correcto, exactamente. Y dicho esto, hay una invitación que le hace Reiner María Rilke, el poeta, en su libro de cartas a un joven poeta. Que a mí me gustaría que uno naciera y le dieran a leer ese libro. Donde él le dice a su alumno escritor que si él quiere... Sería bueno enseñarle a leer antes porque lo tiene. Sí, es verdad. Y decirle, le dice a su alumno escritor, le dice, usted dice, dice Rilke, dice usted que sus escritos son aburridos. Mire su vida. Pregúntese qué tan aburrida es su vida porque de todas maneras es desde su vida que usted saca la materia prima para lo que escribe. La pregunta es, ¿cómo es tu vida? Tu vida, la vida de Marcela, ¿cómo se nutre para llegar a ser los personajes casi? Yo, mirando, yo soy chismosa profesional. O sea, yo me puedo quedar en un restaurante tres horas para escucharlo. Me pasó en Argentina con unos viejitos, estuvo buenísimo, que decía, ¿cómo ya empiezan a hablar? ¿No? Y los argentinos son súper dramáticos, que a mí me parece maravilloso, obviamente. entonces se sentaron a hablar y eran, y yo, se sentaron cuando yo iba a pagar. Me pasaron las cuentas y yo, y bueno, aquí me quedo. Yo no le decía al otro, mira, ¿cómo estás? Mal, he estado mal, he estado mal, mírame el ojo, ya no estoy viendo nada. No, eso, eso, mírame a mí, no me puedo parar al baño, tengo que ir al baño, no me puedo parar al baño. ¿Por qué? Porque me está doliendo la cadera. Y yo le dije a María, María, me está doliendo la cadera, no sabes cómo tengo la rodilla. Y esto fueron dos horas y yo decía, qué cosa tan buena y me miraba a la mesera y yo, otro tinto, un café, otro, pero que, esos son como mis parches para, para nutrirme, como, me siento a escuchar a la gente o a verla, a verla, y eso me parece muy interesante. Cuando hacíamos Romero y Buceta con César Mora, que yo creo que César Mora estaba empezando a hacer su divorcio entre las tablas y lo audiovisual, yo supongo, ahora calculo, yo era asistente de dirección y César un día hablando ahí mientras montaba en la escena me dijo, una cosa que no olvido, me dijo, he empezado a entender que pierdo mucho cuando me miran y que gano mucho cuando soy yo el que mira. Porque claro, cuando te vuelves muy famoso y muy visible, es muy difícil que puedas mirar, eres tú la mirada, vas por la calle y entonces es, ¿cómo haces para mirar invisiblemente si todo el mundo te está mirando? Eso me encantó de la pandemia. O sea, poder andar con gafas oscuras y en tapabocas. Me metí a cuanto hueco, cafetería, mejor dicho, me recorrí la Candelaria. Hay momentos donde duele, pero buenísimo. Todas las flotas que cogí, no te imaginas. Porque entonces como yo vivo lejos, aprovechaba y en flota, la flota es una maravilla. Porque tú vas escuchando alrededor la señora que pelea con el hijo porque ta, 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 yo no sé, no hay, dos horas y el día atrás y el chofer que pelea con el que está reclamando la plata y empieza uno a escucharles las historias, cómo se concadenan entre ellas y eso está buenísimo. Mucha flota, colectivo, mucho. Tú no te aburres, ¿no? No. No, yo me la paso buena. Y si no hay eso, pues hay libros. Pero es que ya para lo que yo hago, yo necesito verla. Marcia, gracias. Ser actriz como lo es Marcela Benjumea es un motivo de inspiración independiente de las aspiraciones de fama y sociales. Es esencial la forma como Marcela nos proyecta lo que significa ser artista en la vida y en Colombia. Gracias Marcela, gracias porque en serio, en serio dices cosas que dice muy poca gente. Muy poca gente tiene la claridad para entenderlas y mucho menos el valor para decirlas. Nos vemos ser o no ser. Ahí el podcast, gracias. Chao, chao. Pero esperen, esperen, no se vayan. Un momento, un momento. Es que ya llevamos un año trabajando en este podcast y hemos aprendido montones y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones. Entonces, les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido. Sí, personas o empresas. Lo que sea. O sea, es que ya somos unos duros en podcast. Para este momento ya llevamos casi 50 mil suscriptores. Apunte, Posca. Y hemos trabajado todo un año muy fuerte por eso. Aprendiendo mucho. Listo. Y también les quiero contar que otra de las cosas que yo hago que me produce mucha pasión es una conversación que tengo que se llama ¿Cómo conversar con tus hijos y no morir en Nintendo? Es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde niños pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden, mejoren, corrijan o arreglen la relación con los hijos que sin duda a ustedes les interesa tanto como nosotros. Entonces, a los que quieran esa conversación métanse a www.mauricionabastalero.com Y a los que quieran servicio técnico A los que se vieron la parte del podcast por favor mándenos un mail al mail que son las siglas de nuestro podcast 0, no sé de ahí el podcast son shae arroba gmail.com Allá abajo está ahí está ahí abajo yo sé que son letras extrañas pero ahí están son nuestras siglas y con gusto los atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesiten Soba que somos unos duros para hacer podcast No del estómago sino de trabajar Chao Antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero En la producción de audio y locución Germán Daniel León Producción general Evelyn Tamayo Realizadores audiovisuales Wilbaro Valle y Joshua Pérez Edición de sonido Juan Camilo Vallejo Diseño de logo Germán Daniel León III Diseño gráfico Pablo Barragán Social media Daniel Cetino Community manager Mayra Montaño Postproducción de video Juan Esteban García y Arturo Cubines Coordinación de postproducción Angie Barros Martínez Gestión digital en YouTube Fernando Navas Zivic Arte visual Promos digitales Manuela Puentes Diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez Música por el maestro Camilo Correal Este es un contenido de Valencia Producciones Si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual no sirve que nos escuchen muchas gracias chao Este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir pues un saludo a tu puedes ver también academicios y y porque te